Gracias por ver el video Tiempo aquí, más mi espíritu se encuentra quieto en ti Mi amiga ansiedad se ha quedado afuera y no nos veremos más Desde el día que buscando fui encontrada por tu amor Ya no hay duda, no hay vacío en mi interior Que pase el mundo Con sus años, sus minutos y segundos Que la eternidad la pasaremos juntos Que mi vida y mi morir se encuentren en ti Ay, sin comparación, no hay nada mejor que ser hallado aquí Descansando en tu interminable amor En tu gran amor por mí Quierete, pérete Los ojos de mi fe Me han dejado ver que pase lo que pase Permanece siempre fiel Eso es lo que estamos celebrando Hoy, sábado 17 de diciembre del 2022 ¿Y por qué? Porque tenemos el privilegio de presenciar la unión Entre dos personas que han encontrado ese significado del amor Primero en Dios, luego uno en el otro Y por esa razón en armonía con lo que enseñan las santas escrituras Deciden ahora unir sus vidas para adornar el evangelio Y para modelar ese matrimonio celestial Entre Cristo y su novia Que es la iglesia Y tenemos de entrada al pastor Juan Vila Quien tuvo la ardua labor De guiar con su instrucción y con su ejemplo Al novio de esta boda A Juan desde su niñez Y hoy tiene la encomienda de unirlo en sagrado matrimonio a Yarisa Y no viene solo Viene acompañado de una hermosa dama Que con mucho amor formó el carácter de la novia Jacqueline Pérez, madre de la novia El caballero Onil Que trae en sus manos el libro sagrado La santa Biblia, la palabra de Dios Que no solamente unió a estos hermanos que hoy se casan Sino que también lo seguirá haciendo Y será la constitución que gobierne su hogar Entrando por ahí el protagonista de este día El novio Juan Bautista Vila Gómez Y viene acompañado de otra hermosa dama Maribel Gómez Que ha sido la dama de Juan hasta este día Y digo hasta este día porque hoy conforme al principio bíblico Dejará el hombre a su padre y a su madre Para unirse a su mujer Ahora le toca a Maribel cederle su turno A la novia de esta boda Enseguida tenemos a Jacqueline de Asa Y Emanuel Jiménez Los padrinos Que tienen en sus manos Las arenas de tonalidades distintas Esperamos más adelante en la ceremonia Entender un poco más del significado Estos jóvenes han acompañado a los novios En gran parte de su vida Y hoy en este día tan importante Siguen aquí con ellos Para darles apoyo incondicional Consejos y amistad Ocabez Vila, Josías Gómez Recordándole a los novios Que el amor es sufrido y benigno Seguido por Jadil Gómez y Arquímedes Rodríguez Para recordarle a los novios Que el amor no tiene envidia Y no es actancioso Tenemos también a Dilcia Gómez Y José Manuel Cruz Están aquí para recordarles a los novios Que el amor no se envanece No es egoísta No es rencoroso Sino que se goza en la verdad Enseguida Lady Calderón y Jonatán Viva Aquí también desfilando Para recordarle a los novios Que el amor El amor bíblico El amor puro y verdadero Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta Ese amor nunca deja de ser Y por último tenemos A la dama solitaria Isairis Marchena Básicamente representando Una transición en la vida De Yarisa Le da entrada a una nueva etapa Donde la novia ya deja de estar sola Para unirse a Juan Y recorrer juntos El camino de la vida Por ahí viene un tierno caballero Buen mocito él Llamado José Anuel Pérez Que trae consigo Las alianzas Que simbolizan La entrega recíproca El amor comprometido La permanencia Dos cuerpos Una sola carne Un solo corazón Por ahí también Alisa Cruz Regando unos pétalos Y así preparando La entrada Más esperada De esta ceremonia La entrada De la novia Más esperada De la novia Más esperada Lo que te interrumpió ¿Cómo te interrumpió? ¡Más esperada! ¡Más esperada! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y estamos reunidos aquí en la presencia de Dios mismo Y ante ustedes para buscar la bendición divina Sobre la unión en matrimonio de Yarixa y Juan La Biblia llama al matrimonio un estado honroso La autora de los hebreos dice Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mansilla Y en cuya santidad Cristo adornó y hermoseó con su presencia En el primer milagro en Cana de Galilea El primer milagro que hizo convertir el agua en vino Es por esto que la vida matrimonial no debe ser tomada con ligereza Ni debe asumirse el compromiso del casamiento Sin un alto grado de responsabilidad Estas dos personas que están aquí son mis hijos como quien dice No como quien dice sino que son mis hijos Y están también frente a ustedes aunque están de espalda en este momento Han asumido han manifestado su disposición de asumir este compromiso Delante de Dios y delante de los hombres Y han asumido la responsabilidad voluntaria Nosotros no le hemos dicho obligado tienen que estar aquí No ellos querían hacer esto Y nosotros con muchísimo gusto Así que damos gracias al Señor por esa relación Hay una promesa que los novios se hacen Yarixa y Juan Bautista Juan Bautista igual que su padre verdad Juan Bautista Vila Gómez Y Yarixa Gómez Pérez Conforme al deseo de ustedes de llegar a este lugar Para certificar ante Dios y los hombres Su unión de amor Les ruego que contesten las preguntas que voy a formularle Juan Bautista Vila Confirma ante Dios y nosotros Como hombre de principio Haber aceptado ante las autoridades civiles de nuestra nación A Yarixa Gómez como tu legítima esposa Para vivir unidos conforme a las ordenanzas de Dios En el santo estado del matrimonio Sí, lo confirmo Sí, lo confirmo Se oyó claro, ¿verdad? Muy bien Promete firmemente ayudarla tanto en lo material como en lo moral y espiritual Cuidarla cuando ella está enferma o con salud Sea en tiempo de dificultad o en tiempo de prosperidad Como así mismo dedicar todos tus afectos conyugales a ella Y solamente a ella Todo el tiempo que Dios le conceda la vida Para vivir como esposo y esposa Sí, muy bien Yarixa Confirmas ante Dios y nosotros como mujer de principio Haber aceptado ante las autoridades civiles de nuestra nación A Juan Bautista Vila como tu legítimo esposo Para vivir unidos conforme a las ordenanzas de Dios En el santo estado del matrimonio Confirmado Bueno, confirmado Se oyó bien No solamente se dijo sí Promete firmemente amarlo, honrarlo y ayudarlo Tanto en lo material como en lo moral y espiritual Cuidarlo cuando él está enfermo o con salud Sea en tiempo de dificultad o en tiempo de prosperidad Como así mismo dedicar todos tus afectos conyugales a él Y solamente a él todo el tiempo que Dios le conceda La vida para vivir como esposa y esposo Lo prometo Lo prometió Entonces una manera de comprometerse Es decir, es manifestar si tienes algún voto personal Esposo, ante Dios y su creación Como testigo Hoy me entrego a ti dispuesta a vivir en amor Tanto ágape, filial y eros Con amor sacrificial, familiar y erótico Así plantar semillas días tras días Donde Dios nos bendiga Y produzca en nosotros crecimiento Y ese crecimiento produzca en mí Sumisión, prudencia, castidad Virtud, fuerza, sabiduría Y sobre todo fidelidad a Dios y a ti Amiga, amante, esposa y sierva Desde hoy y hasta la eternidad Bien, yo regularmente no escribo mucho Pero esta vez sí lo hice Hoy Yarisa Gómez Pérez Me entrego a ti Y uno mi vida a la tuya Como tu mejor amigo, amante Y finalmente marido Ya no tengo planes yo solo Todos mis planes y proyectos son contigo y para ti Mi amor, en este día tan especial para nosotros Te tomo como mi esposa Con nuestros amigos y familias presentes Prometo, sabes que no tomo a la ligera esa palabra Pasar el resto de mi vida amándote Dándote momentos de alegría Y apoyándote siempre que me necesites Y cuando no, también Creando así más confianza entre los dos Te amo por quien eres Con tus virtudes y defectos Y me ofrezco a ti Para cultivar una relación de amor Como dice Eclesiastes 4.9 Más valen dos que uno Porque obtienen más frutos de su esfuerzo Si caen, el uno levanta al otro Hay de que cae y no tiene quien lo levante Preciosa Puedo decir que con gran felicidad en mi corazón Que nuestro Señor Dios te ha puesto en mi camino Y me ha dado esa persona La cual me puede levantar cuando me caiga Yo, Juan Bautista Vila Gómez Prometo amarte a ti Yarisa Gómez Pérez Prometo apreciarte y honrarte A partir de hoy durante todos los días de nuestras vidas Tanto en los buenos como en los malos momentos Prometo entregarme a un estilo de vida de confesión y perdón Prometo serte fiel siempre Prometo no ver series solo Pero siempre contigo De verdad, esta es una promesa grande Te entrego mi alma y mi corazón Para toda la eternidad Tanto en los momentos de salud y felicidad Como en los de tristeza y enfermedad Como símbolo de todas estas promesas Te entrego este anillo ahorita Para recordarnos siempre lo que significa nuestro amor Ya lo último Yarisa Gómez Pérez Desde este día estaremos unidos para siempre Y sabes que te doy mi vida por ti Te amo mi reina Así que no hay nada más que decir Lo que Dios unió Que no lo separe el hombre Según el protocolo no lleva besos Pero pues pocos se besan Yo casi, yo iba a decir Bésilse Porque ya Vamos a entregar los anillos Yo recuerdo que cuando Me iba a casar Yo tuve que aprenderme de memoria Lo que yo iba a decir Estos muchachos dicen todas sus cosas Pero cuando yo tenía que ponerle el anillo A Maribel Yo tuve que Porque esto yo no le he dicho nada más Cuando me casé Dice por este anillo Símbolo de comunión y regocijo Te uno a mi vida Finalizo mi noviazgo E inicio contigo una vida de esposo En Cristo Jesús Señor nuestro Rían Arranca Entrega este anillo a Yarixa Como un testimonio Del sincero amor que sientes por ella Si lo entrego Al entregarle Anillo a Yarixa Le hace partícipe De los bienes materiales Que Dios te ha dado Y de lo que Él te dé En el futuro Yarixa Entrega este anillo A Juan Bautista Como un testimonio Del sincero amor Que sientes por él Así es dijo ella Al entregar este anillo A Juan Lo hace partícipe De los bienes materiales Que Dios te ha dado Y de lo que Él te dé En el futuro De todo El anillo siempre ha sido Símbolo De sellar Compromiso Se utilizaban Los reyes Siempre se ha utilizado Uno de los metales preciosos El oro Y un círculo Que siempre representa Lo infinito Así que no tiene No tiene principio ni fin Hay muchas cosas Que se pueden decir De los anillos Pero lo más importante Es que ellos puedan decir Yo me comprometo A estar contigo Solo en ti Que pase el mundo Que llana Que en el aire Satisface El tesoro más hermoso En mi alma Ya sé Y en sus ojos Veo la luz Para seguir Para seguir Mi deseo Ferviente Es que Dios Como dije al final Derrame sobre sus vidas Y su hogar Sus más ricas bendiciones Y les haga Por siempre Felices Puede besar A la luz Para seguir Para seguir Y que no se vio bien Me dijeron Solamente En ti Voy a hacer una oración Con ellos Aquí Pongámonos Todos de pie Usted sabe Que estoy contento Así que Señor Gracias Por este privilegio Una vez más Señor Tú sabes Que somos débiles Que muchas cosas Nos vuelven Impacientes Que pueden ocurrir Muchas situaciones Que no tenemos control Pero tú tienes el control Así que en tus manos Señor Ponemos Esta relación Para que sea testimonio Para los hijos Que tú les dé Para las generaciones Que vengan Que ellos puedan levantar La antorcha Del evangelio De Jesucristo Y que tú les dé La oportunidad De formar Y ser parte De ayudar a otros A conocer Lo que significa El matrimonio Y tu palabra Dirígelo Señor Ayúdalo Bendícelo Dale de tu gracia Y de tu favor Te lo pedimos En el nombre de Jesús Amén Bien Damas y caballeros Tenemos El privilegio Y el honor De presentar A la nueva familia Vila Gómez Y nosotros Hacemos eco De las palabras De nuestro Salvador Que lo que el Señor Unió No lo separe el hombre Que el Señor Les bendiga Amén 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 Yo te juro, que dar por siempre nuestra unión. Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre, tuyo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro, cuándo te quiero, amándote hasta mi final. Lo mejor que me ha pasado, fue verte por primera vez. Y estar así de mano en mano, es lo que amor siempre soñé. Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre, tuyo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro, cuándo te quiero, amándote hasta mi final. No me debes nada y sigues a mi lado. Y estoy sospechando que me quieres. Así que guíalos y ayúdalo, que lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Si otros son regalos, tú eres el tesoro que yo siempre había deseado. Y aunque en estos tiempos, lo del matrimonio, hasta suena viejo y anticuado. Me ilusiona ser una pieza del museo y poder sentir cada día en mi dedo el anillo que me une a ti. Porque no somos dos, somos uno para siempre, sin temor de fallar, simplemente inseparables. Como el fuego y el volcán, como el hierro y el imán, como nube y monte, bosque y gavilán. Como el mar con el delfín, como Winnie Pooh y Robin, como el sol hasta el cielo de mar. Vamos a hacer el rango entonces. Vamos a hacer el rango entonces. Uno, dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Dos. 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 Cada rostro que está aquí nos ha ayudado y pensamos no. Gracias por sus oraciones y gracias a ustedes por que hoy estamos aquí. Y les haga por siempre felices. Puede besar a la novia. Ni que no se vio bien me dijeron. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!